Esta semana vamos a charlar sobre Blackline Power, un producto bastante versátil, ideal para aplicaciones como discoteques móviles, DJs, bares, grupos versátiles, así como también cantantes y solistas. Este equipo también es ideal para instalaciones fijas y aplicaciones en eventos corporativos. Así que vamos a conocer a fondo los productos que nos ofrece esta innovadora serie de altavoces de la marca Martin Audio. Tanto el XP12 y el XP15 se pueden instalar tanto en un tripié como en un pole mount para un uso fácil, así como soluciones de montajes verticales y horizontales capaces de casi cualquier ángulo. El XP12 también ofrece una opción de soporte de pared ideal para instalaciones fijas. Cuentan con una parrilla de acero fácil de quitar sin necesidad de herramientas ni tornillos, esto hace que cambiar el horn giratorio sea mucho más rápido. Tanto el XP15 como el XP12 cuenta con un amplificador integrado de 1300W de clase D con imitadores RMS independientes por cada componente. Cada altavoz tiene su propio DSP integrado con una pequeña mezcladora de tres canales. En cada uno de estos canales cuenta con ecualizador de tres bandas, una para graves, una para medios y una para agudos. Cuenta con un high pass filter, así como también transmisión de audio vía Bluetooth y por este mismo medio también se permite el control del DSP a través de una aplicación en iOS. Tanto el XP12 como el XP15 también vienen con tres presets de operación, Full Range, un preset para utilizarlo emparejándolo con el subwoofer XP118 y un preset para utilizarlo como monitor de piso. Vamos a ver las características de cada altavoz. El XP12 cuenta con un altavoz de 12 pulgadas con una bobina de 2.5 pulgadas para la baja frecuencia, un driver de compresión de una pulgada con un horn de 80 grados por 50 grados que se puede girar fácilmente para cambiar la cobertura. Tiene una respuesta en frecuencia que va desde los 62 Hz a los 20 kHz. Cuenta con un SPL máximo de 128 decibeles, tiene un peso de 18 kilogramos y su rango de operación va desde los 100 volts a los 240 volts con una frecuencia de 50 y 60 Hz. El XP15 tiene una respuesta en frecuencia que va desde los 55 a los 20 kHz, un SPL máximo de 131 decibeles, un peso de 26 kilogramos y también tiene un rango de operación que va desde los 100 a los 240 volts con una frecuencia de 50 y 60 Hz. El XP118 es el sub que combina bien con toda nuestra serie Blackline X. Este es un sub maravillosamente cálido y musical. Y este subwoofer cuenta con un diseño compacto y duradero, además de tener manijas ergonómicas, es portátil, es ligero y tiene también las opciones flexibles de montaje con un pole socket estándar. Cuenta también con inserciones de perno para colgado, así como pies y huecos para un apilamiento seguro. Este es un subwoofer que cuenta con un altavoz de 18 pulgadas de excursión larga con bobina de voz de 3 pulgadas montado en un reflex design de 4 puertos. El XP118 está alimentado con un potente amplificador de clase D de 2000 watts y cuenta con un DSP y mezclador de 3 canales al igual que el resto de la línea. También incluye presets para emparejar con XP12 o XP15. El XP118 amplía el rango del funcionamiento de la baja frecuencia de sistemas combinados con XP12 y XP15. Tiene una respuesta en frecuencia que va desde los 42 Hz a los 150 Hz y proporciona una reproducción excepcional de baja frecuencia con el sonido característico de la firma de Martin Audio. Cuenta con un SPL de 137 decibeles peak, un peso de 44 kilogramos y un rango de operación que va desde los 100 a los 240 volts con 50 y 60 Hz. Ahora vamos a conocer el sistema de hardware y el sistema de rigging de estos productos. El XP12 se puede empotrar en la pared utilizando el soporte estándar WV10-12B. Se trata de un soporte dividido en dos partes que permite instalar la sección de pared en la primera etapa del montaje, en esta etapa cuando se está haciendo también el tendido del cableado de señal y de energía eléctrica. Incluso se puede instalar la primera parte de la base antes de tener el altavoz en el sitio, de modo que la instalación final sea solo un caso de unir las dos mitades del soporte y ajustar la posición para la cobertura requerida y conectar el cable. Este soporte se puede panear hasta 45 grados a la izquierda y 45 grados a la derecha. Cuenta también con una inclinación negativa de máximo 25 grados. Prácticamente toda la línea Blackline XPower cuenta con accesorios integrales de montaje. Todos los accesorios utilizan el diámetro estándar de 35 milímetros para que se pueda utilizar con cualquier soporte de altavoz estándar y accesorios de amplia gama. Esto permite que un solo Blackline XP12 o XP15 sea colocado por encima del XP118, eliminando la necesidad de un soporte de tripié separado. Ofrecemos el HTC CT04 como una solución económica. Todos los altavoces Blackline cuentan con ojillos para M8 disponibles para el colgado de instalación física. En tanto, el XP118 cuenta con ojillo para un M10. Conozcamos un poco de su amplificación y DSP. Cada altavoz Blackline cuenta con un mezclador integrado de tres canales con control de nivel independiente, dos entradas de micrófono o línea, entrada Bluetooth y control de nivel de salida. Estos cuentan con ecualizador individual de tres bandas para cada canal de entrada con un paso alto ajustable en ambas entradas de micrófono o línea. La conectividad Bluetooth le permite transmitir audio hasta dos altavoces. También puedes emparejar altavoces para asignarlos fácilmente como un sistema estéreo. Tiene la capacidad de crear, almacenar y recuperar snapshots a través de la aplicación. Dentro de la ventana del mezclador tenemos acceso prácticamente a todos los canales de entrada así como también a los canales de salida. Podemos desplazarnos entre canales girando el encoder, se selecciona el canal y se ingresa en modo de edición. Esto se muestra mediante el cambio de nombre de canal a un valor en decibeles de manera numérica. Los rangos de control de nivel para la señal alámbrica 1 y 2 son de menos 30 decibeles a más 40 dB, mientras que el rango de Bluetooth oscila entre los menos 32 a los 0 decibeles y las salidas principalmente van de un rango de infinito a más 10 decibeles. Cuando un fader de nivel se posiciona completamente hacia abajo o silenciamos un canal a través de la aplicación, la perilla del fader se va a volver de color roja. El DSP integrado se puede controlar completamente a través de la perilla encoder en la parte posterior del altavoz. Esto hace que el uso de esta línea sea muy fácil con una sensación natural e intuitiva. Podemos ver ahora en la pantalla que tenemos la sección de ecualizadores en donde tenemos el filtro para los agudos que va de más menos 12 dB en una frecuencia de 6 kHz. Para los medios tenemos también más menos 2 dB en una frecuencia de 2.5 kHz y para la baja frecuencia tenemos más menos 2 dB con un filtro en 80 Hz. Los canales 1 y 2, entradas de línea o de micrófono, cuentan con un high pass filter que va desde los 10 Hz hasta los 400 Hz. Y este high pass filter tiene una pendiente de 12 dB por octava. Desde la pantalla del mezclador podemos utilizar el encoder para seleccionar el ícono de menú en la esquina superior derecha debajo del fader de salida. Pulsamos el encoder para abrir la pantalla del menú. Entonces, veamos cuáles son estos menús. Tanto los altavoces XP12 como los XP15 tienen ajustes preestablecidos optimizados para aplicaciones full range. También cuentan con un ajuste preestablecido dedicado para cuando se emparejan con el subwoofer XP118. Este preset agregará un high pass en los 90 Hz para el XP12 y en 80 Hz para el XP15. Por último también tenemos un ajuste para cuando lo utilizamos como un monitor de piso. Este preset se va a comportar totalmente diferente a los ajustes del preset de full range y al ajuste que utilizamos para emparejarlo con el subwoofer. Esto nos garantiza un rendimiento óptimo del monitor. Para el subwoofer XP118 hay un ajuste del preset cuando se utiliza con cada uno de los full range. El crossover respectivo se mueve y además se aplica una diferencia de nivel SPL a cada preset. Esto va a ser dependiendo si se utiliza con el XP12 o el XP15. Aquí el usuario puede sincronizar su dispositivo bluetooth con el altavoz para la transmisión de audio y el control a través de la aplicación. También podemos vincular dos altavoces entre sí. Se pueden vincular dos altavoces como un par estéreo o en dos zonas. El salvapantallas permite al usuario elegir el comportamiento de la pantalla LCD cuando no se está utilizando durante más de 30 segundos. Las opciones son alta y en esta opción la pantalla permanece con el brillo total. Baja en donde se atenúa la pantalla y apagado en donde la pantalla se apaga por completo y se ilumina de nuevo una vez que damos clic en el encoder. El botón reset restablecerá el dispositivo a su configuración de fábrica. Aquí nos va a aparecer un mensaje de confirmación antes de que se ejecute. En la sección del look menú podemos establecer un código de acceso de cuatro dígitos para bloquear la manipulación del panel posterior. Si por alguna razón se nos olvida el código de acceso debemos de ponernos en contacto con el proveedor para obtener el código de desbloqueo de emergencia. Ahora veamos el menú de canal. Este menú permite al usuario volver a la vista del mezclador. Los productos de Blackline emplean limitadores DSP incorporados para la protección de la unidad motriz. Los componentes de cada gabinete utilizan de manera individual limitadores DSP optimizados para que su efecto no sea perceptible en el uso normal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues que al final podemos proteger nuestros componentes contra sobrecargas mecánicas y térmicas. Los limitadores no pueden proteger contra señales de entrada altamente recortadas por lo que si escuchamos una distorsión excesiva debemos de reducir el nivel de entrada para evitar daños. Aunque los amplificadores de clase D en Blackline son muy eficientes todos los amplificadores producen calor. En el improbable caso de que el amplificador se sobrecaliente, por ejemplo si los altavoces están instalados en un lugar bastante cálido como una playa o bajo el sol o incluso bajo la luz de una lámpara directamente que pueda generar bastante calor, el amplificador tiene incorporado una protección térmica para garantizar que se mantenga una temperatura de funcionamiento segura. Cuando el amplificador se enfría a una temperatura de funcionamiento el interruptor se reinicia y el amplificador reanudará el funcionamiento normal. Vamos a ver ahora la configuración del sistema. Esta es una configuración básica de un cantante o solista con un solo altavoz. La consola de tres canales puede aceptar cables tanto XLR como de un cuarto de pulgada para que una guitarra y un micrófono se puedan conectar directamente al altavoz. El usuario puede tener nivel individual y ecualización tanto en su guitarra como en el micrófono de voz. También puede tener un high pass filter en cada uno de los canales. Para esta aplicación el altavoz debe tener seleccionado el preset Full Range. Esta puede ser una configuración perfecta para cafeterías, pubs, para músicos y básicamente cualquier lugar en donde necesitemos música de fondo, así como la capacidad de tener a algún artista en escena. Ahora tenemos las mismas conexiones para la guitarra y el micrófono y esta vez hemos añadido un segundo altavoz a través de la salida del link. Ahora podemos añadir un iPhone o un iPad a la mezcla y a través de Bluetooth esto podría proporcionarnos una reproducción estéreo inalámbrica y al mismo tiempo el control de los altavoces. Tomemos un ejemplo en una cafetería. Los empleados pueden transmitir fácilmente audio mediante el puerto Bluetooth para música de fondo durante el día desde el iPad de la empresa. Y luego cuando aparece el intérprete de la hora feliz es tan simple como subirle un par de faders en el iPad o incluso llamar un preset. Aquí nosotros recomendamos utilizar el preset de Full Range para este tipo de aplicaciones. Esta puede ser una típica configuración en estéreo y para esto vamos a utilizar una consola. De esta manera vamos a poder tener muchos más canales de entrada por ejemplo para sonorizar a una banda completa. Lo único que hacemos en este caso es tomar las salidas L y R de nuestra consola y conectarlas directamente a nuestros altavoces. Además podemos sincronizar un dispositivo compatible con Bluetooth como un teléfono inteligente y bueno conectamos el teléfono en modo estéreo para que la música de entrada se pueda enrutar directamente a los altavoces. ¿Qué significa esto? Bueno pues que podemos hacer uso de los canales Bluetooth mientras empezamos el proceso de conexión y setup de la banda e instrumentos en el lugar y así poder instalar mientras tenemos música de fondo. Ahora vamos a añadir algunos subwoofers. Los XP se alimentan de las salidas de la consola a cada uno de los gabinetes, uno conectado al de la izquierda y el segundo al de la derecha. La salida de mezcla de los XP15 se utiliza para enlazar los subwoofers. También es posible conectarse a los subwoofers primero y enlazar hasta el XP15. Sin embargo es importante recordar que la mezcla en todos los productos XP es seguir a cualquier ganancia o cambios de ecualización. Por ejemplo si se aplica ganancia adicional a los subwoofers, esta ganancia también se vería reflejada en las entradas a los XP15 con el riesgo de sobre aumentar también el nivel de las entradas. Hay otras dos maneras de configurar un sistema para evitar esta posibilidad. La primera es utilizar un par de YXLR para enrutar la misma señal tanto al XP118 como al XP15. Cualquier ajuste realizado en cualquiera de los dos gabinetes no va a afectar el uno con el otro. Otra opción es rootear una salida independiente para los subwoofers directamente desde la consola. Es muy común en eventos más grandes utilizar envíos de matrices, subgrupos o auxiliares para poder rootear los subwoofers y con esto pues el ingeniero tenga el control completo en la consola del nivel que está entrando en los subwoofers. En todas las configuraciones el XP12 o XP15 debe tener seleccionado el preset para utilizarlo con subs. Los XP118 deben tener el preset seleccionado que coincida con el modelo de la caja full range que se esté utilizando. Veamos ahora la conectividad con Blackline Power. La implementación Bluetooth es una gran herramienta porque es demasiado cómoda para una configuración muy sencilla. Un ejemplo de esto es la reproducción de música de manera rápida y fácil para que un artista solista pueda utilizar una pista de acompañamiento. Sin embargo cuando utilizamos aplicaciones con varios altavoces se recomienda tener un sistema alámbrico con el uso de algún dispositivo como una consola. Veamos cuál es el proceso para poder emparejarnos vía bluetooth. Este proceso es bastante simple y es bastante intuitivo. Lo podemos conectar como cualquier otro dispositivo bluetooth. Utilizamos el encoder para seleccionar Pair y damos clic. Una vez que aparece el texto No Paired cambiará a Discoverable y el texto Pair cambiará a Cancel. El dispositivo bluetooth ahora deberá mostrar XP12 o XP15 en dispositivos detectables dentro del menú bluetooth. Ahora la pantalla muestra que los dispositivos están emparejados y el texto muestra la palabra Disconnect. Para vincular dos altavoces seleccionamos Connect en el altavoz que no está vinculado. Una vez que el dispositivo está buscando seleccionamos conectar en el mismo menú en el segundo altavoz para poderlos vincular. Ahora los dispositivos están vinculados. Uno mostrará una etiqueta con la leyenda Primario y el otro mostrará una etiqueta con la leyenda Secundario. También vamos a poder encontrar una opción de desconexión debajo del encabezado vinculado. Los altavoces que ya están vinculados se pueden configurar como un sistema estéreo o un sistema como multizona. El altavoz principal se puede ajustar al canal izquierdo o al canal derecho dentro de este menú. Para cambiar un sistema de zonas utilizamos el codificador para desplazarnos al modo requerido y seleccionar zona en el altavoz principal. Recuerda que el usuario puede establecer una preferencia para conectarse automáticamente y vincular el menú de configuración de estos altavoces. Ahora vamos a navegar por el software de control. La aplicación para Blackline Power está disponible para iOS y ofrecerá una mayor flexibilidad de control a los usuarios. Conectarnos es una manera bastante simple y sencilla. Simplemente debemos de ajustar el altavoz en la configuración y en el menú Bluetooth y seleccionamos el altavoz Blackline al que deseamos conectarnos. Dentro de la aplicación vamos a tener todos los controles integrados de forma inalámbrica. Una vez que ya hemos configurado los altavoces en la aplicación los altavoces se van a conectar de manera automática cuando se abre la aplicación. Vamos a tener control total de hasta dos altavoces y podemos tener el control de nivel individual para cada uno de los tres canales. Ahora lo que estamos viendo es la interfaz de usuario con un solo Blackline conectado. Tenemos control de mute tanto para los canales de entrada como para el canal de salida. También cuenta con visualización de nivel de entrada y de salida y cuenta también con accesos rápidos para ecualizador y ajustes. Esta es la visualización cuando tenemos dos Blackline conectados. Aquí también tenemos control de mute tanto en las entradas como en las salidas y tiene también los accesos rápidos para ecualización y ajustes. Aquí tenemos el control del ecualizador de tres bandas de cada uno de los canales de entrada. También contamos con el High Pass en la entrada de micrófono o línea. Cada banda de ecualización proporcionará más menos 24 decibeles en la frecuencia asignada y el High Pass Filter podemos cortarlo hasta los 400 Hz. Puedes navegar fácilmente entre los ecualizadores de canal sin tener que salir de la pantalla de ecualización mediante el uso de las flechas situadas en la parte superior de la ventana de ecualización. En esta ventana nosotros podemos vincular o desvincular la asignación estéreo, así como también cambiar la configuración de modo estéreo a doble zona. También podemos almacenar, renombrar y recuperar snapshots sin problema y sin interrupción de audio, que es lo más importante. Y podemos restaurar rápidamente los valores predeterminados de fábrica al final con solamente pulsar un botón.